Música Para que entren un poco en contexto, vamos a aclarar que el sueldo mínimo actualmente en Venezuela, hoy 18 de marzo, es de 18 mil bolívares más 1.800 bolívares de bono de alimentación. Esto se transforma en 19.800 bolívares al mes. Es decir, si lo llevamos a dólares, son aproximadamente 6 dólares y en euros serían unos 5.30 euros. El salario mínimo mensual aquí en Portugal para este año 2019 es de 600 euros. A estos 600 euros le debemos sumar 5 euros aproximadamente de bono de alimentación por cada día trabajado. Estaríamos hablando de más o menos unos 100 euros mensuales. Podríamos decir que un trabajador promedio aquí en Portugal está ganando unos 700 euros mensuales. Miren, un litro de leche cuesta 4.900 bolívares, que se traduce en 1.28 euros. Veamos cuánto cuesta en Portugal. Para este video escogí un supermercado que se llama Continente, que es uno de los grandes aquí en Portugal. Y ya llegué. Por cierto, aquí en Portugal ya viene la Pascua y como pueden ver, los supermercados se llenan de productos para la ocasión y con temática de la Pascua. Miren, por ejemplo, estos huevos a 7,49 euros de Pascua de chocolate. Miren el tamaño. Estos vienen, por ejemplo, con un muñequito aquí. Y bueno, hay de muchas marcas. Miren, por ejemplo, este stand de Ferrero Rocher. Este era el pasillo que estábamos buscando, el de la leche. Tenemos muchas marcas que ver. Aquí en Portugal, el litro de leche, el más caro que conseguí está en 0.82 y ahorita tiene un descuento de 0.69 el litro. Y esta es como quien dice el papá de los helados en la leche. La más cara que puedes conseguir aquí en Portugal. Porque también cuentas con esta opción, que es la más barata, que está ahorita en 0.48 el litro, de 0.56 que vale normalmente. Y es marca normal, ni siquiera es marca blanca. Porque si buscamos la marca blanca, que es la marca del supermercado, que es esta, está en 0.51 el litro. Es decir, que con lo que compro un litro de leche en Venezuela, compro tres litros aquí en Portugal. 150 gramos de galleta María son 4.402, que son 1.15 el siguiente pasillo, bolachas, que serían las galletas. En cuanto a galleta María, también tenemos varias opciones. Tenemos la del supermercado, que es la marca blanca, y tenemos de otras marcas. Pero tenemos que tener en cuenta, es que por ejemplo, esta de acá es de otra calidad diferente, porque existen dos. Existe esa María Oro y esta, que es la normal. Y fíjense que es de la misma marca, pero son diferentes. Y una es más cara que la otra. La más cara que conseguí, es esta, a 1.99, 800 gramos de galleta María. Pero también tenemos la opción del supermercado, que vale 0.99, 800 gramos también. O sea, casi un kilo de galleta María, por casi un euro. Y también existe esta presentación, que es de 200 gramos, muy parecida a la que vemos en Venezuela. Pero aquí vale 29 céntimos de euro. O sea, que por lo que pagamos en Venezuela, por 250 gramos de galleta María, casi podemos comprar un kilo de galleta María aquí en Portugal. Un kilo de arroz primor te valen 3,918,49. Que sería un euro con dos céntimos. Veamos cuánto es en Portugal. En cuanto al arroz, también tenemos muchísimas marcas por escoger. Son todas estas de acá. Y voy a buscar la más cara y la más barata. Miren, el más caro que conseguí, es este de marca Pato Real, que es arroz jazmín. Es lo más caro que conseguí. Y está el kilo en 2,09. Dos euros con 0,09 céntimos. Pero, siempre tenemos la opción de la marca blanca. Y este, nos cuesta 0,64 el kilo. Pero también existe un punto medio, en el que podemos conseguir este, por 1,19. Así que podríamos decir que en Venezuela estamos pagando prácticamente el kilo de arroz, a precio internacional. Y sin embargo, aquí conseguimos mejores precios, en cuanto a la marca blanca. Un litro de aceite, son 12,500 bolívares. Que serían 3,30 euros. ¿Cuánto será en Portugal? Bueno, con el aceite en Venezuela nos están cogiendo un poco, por así decirlo vulgarmente. Y es que aquí el litro de uno bueno, que es esta marca, que es buena, está en 1,59 rebajado. Pero su precio normal es de 2,14 euros. Si lo queremos de mejor calidad, tenemos el de girasol, en 2,19 euros el litro. Si lo queremos aún mejor, tenemos el de maíz, en 2,75. Y tenemos esta última opción, que es de aceite de maní, en 3,49. Lo que pagamos por un litro de aceite normal en Venezuela. Y si no queremos gastar tanto, por 1,29 euros, compramos el de la marca del supermercado. Que también ofrece el de girasol, a 1,59. Y el de maní, a 2,49 euros. Mucho más barato que la marca normal. O sea, pagar 3,30 euros en Venezuela por un litro de aceite, nos están robando. Mejor vayamos a Venezuela para seguir buscando aquí. ¡Qué horror! 1,68 euros el kilo de papa. Pues sí amigos, pagamos más caro el kilo de papa en Venezuela que aquí. Aquí cuesta 5 kilos de papa, 3,49 euros. Es decir, 0,69 el kilo. Esa sería la más económica que viene en esta presentación de saco de 5 kilos. Pero si quieres una más pequeña, de 3 kilos por ejemplo, te sale en 2,60, 3 kilos. Y te saldría el kilo a 0,87. Todavía está siendo más barato que en Venezuela. 1,34 euros, 12 unidades de huevos. Bueno, para los que no sepan, aquí existen huevos de tamaño L, de tamaño M y hay otros S que son los más pequeños. 24 huevos del tamaño más grande, el L, están en 3,49 euros. Es decir, la docena sale en 1,75 euros. El del tamaño M, la docena está en 1,60 euros. Y si compras 24, te salen en 3,19 euros. Igual me atrevo a decir que en Venezuela lo estoy pagando más caro. Porque los huevos en Venezuela son chiquiticos y ni siquiera los M de aquí le llegan. Así que serían los S, solo que los S no los tengo aquí para comparar el precio. No hay en este momento. Pero creo que sale mejor comprarlos aquí que en Venezuela. Aquí en Venezuela ya estamos listos. Vamos a dar las conclusiones en Portugal. Vamos allá. Gracias por el pase Gabriel de Venezuela. Voy a salir del supermercado para darles las conclusiones. Ok, conclusiones. ¿Qué les puedo decir? Que nos están robando en Venezuela es todo. Gracias.